Fortnite tiene virus A ver, estamos hablando de un virus que no solamente es capaz de robarte información Sino que también puede llegar a destruir toda tu PC Zip literalmente rompe Windows A ver, este juego que salió en 2017 tuvo miles de cosas Pero a ver, que tenga un virus y encima peligroso Bueno, eso es demasiado Veamos, muchos juegos a lo largo de la historia tuvieron algún virus En Minecraft hace bastante poco se descubrió que uno de sus launcher piratas trae virus Y así pasó con muchísimos otros juegos y cosas piratas A ver, cada vez que un juego es súper popular Pues siempre hay gente que se quiere aprovechar de eso Crear alguna clase de programa que le meta un malware a tu PC O hasta porque no, hackear Fortnite y así meterle un virus a tu PC Y acá mismo es donde entra el virus de Fortnite Con la cantidad de popularidad que tenía este juego No era poca la gente que quería comenzar a hackear el juego O simplemente algunas personas que con programas querían conseguir dinero gratis Y comprarse un skin A ver gente, si en un juego que lo juegan muchísimos niños Es muy normal Siempre suele pasar que buscan formas de hacer trampa Como en este caso, tener V-Bags gratis O sea, dinero gratis en el juego O hasta poder descargar hacks y hackear el juego Y bueno, ganar una partida en el Fornite Y así es como en el año 2018 Comenzaron a surgir miles de programas que funcionaban para esto Algunos te daban dinero gratis Otros te daban hacks para el juego Y otros eran un virus súper peligroso Y sí, así es como surgió el virus de Fortnite Y acá se los voy a mostrar Acá ya tenemos el virus Esta es la página en donde actualmente podemos probar este virus y descargarlo Y acá mismo estaría Le damos a descargar Y veamos si se descarga en la PC Este comienza a descargar el virus de Fortnite Ok, el virus pesa unos 5 megas Ok, yo creo que cualquier persona que se descargue hacks para Fortnite Y vea que le pesan 5 megas Bueno, ya es sospechoso Igual, creo que descargué hacks dos veces en mi vida No me acuerdo cuánto pesaba Pero no pesaba 5 megas Abrimos esto de acá Y acá mismo ya tenemos el archivo What the fuck, me pide una contraseña? ¿En serio? Después de estar aproximadamente unas 2 horas Intentando descifrar la contraseña Encontré el virus por otro lado ¿Y qué es lo que pasa cuando lo abrimos? Uy Archivo malintencionado Sir.exe ¿Sí? Ese es el nombre del virus de Fortnite Vamos a instalarlo Ejecutar de todos modos ¿Sí? Quiero ejecutarlo A ver qué es lo que pasa Wow Wow Me inicia su equipo Ok, ya el antivirus como que está actuando Wow Your personal face have encrypted Ok, se los leo en español Tus archivos personales han sido encriptados por el Malwal Zirk Envíe un email a panda831prutomail.com para recuperarlos Esto es lo que hace el virus de Fortnite Y bueno, acá nos tira exactamente el mismo mensaje Y que es básicamente un ransomware Algo que nos encripta todos los archivos de la PC Y que para poder volver a tener los archivos de nuestra PC Le tenemos que pagar Toma 10 pesos Dame los archivos Quiero jugar al Fornite Y con hacks Igual estoy notando que No muchos archivos como que me los encriptó Ni nada por el estilo O sea, creo que yo puedo seguir usando la PC totalmente normal Si es verdad que el antivirus me borró el virus Así que creo yo que si lo intentan descargar hoy en día No les va a entrar un virus Y esto de acá Es algo que me había olvidado de mostrarles Porque claro, mucha gente dice ¿Cómo que es el virus del Fortnite, chabón? Pues mirá Sí, literalmente Fortnite Hark Sir Ok, sí Es básicamente eso, gente Y algo interesante relacionado al Fornite y todo esto Tiene un contador Es el virus de Digref Digref siempre gana Pero a ver Esa cosa de ahí No es el único virus que existió Sino que existieron algunos más Y más peligrosos Algunos que hasta salían en videos de YouTube Como hacks O hasta trucos para el Fortnite Y que la gente Entraba a esos mismos videos Para ir a la descripción Y descargarlos Y que encima Según algunas páginas Esos videos No tenían pocas visitas No, es que llegaban a tener casi 200.000 visitas E imagínate que la mitad de esa gente que entra al video Intenta burlar Fortnite O sea que tendríamos 100.000 personas que descargan Un hack para Fortnite Que termina siendo un virus A ver De la forma que funcionaba este mismo programa Era que fingía ser un hack Pero al instalarlo Claramente era todo lo contrario No solamente descargabas un virus Sino que en el administrador de tareas de tu PC Podías comenzar a ver un proceso Un proceso llamado V-Bugs Generator O sea que sí El virus estaba funcionando Pero entonces ¿Qué carajo hace este virus? Entre las cosas más simples que hacía Este mismo Es que en el escritorio de tu PC Te saltaban anuncios ¿Vieron los típicos mensajes de Windows De abajo a la derecha? Bueno Algo como eso Pero con anuncios Todo el rato Y entre otras cosas Comenzaba a intentar robar las cuentas Que tenías en tu navegador O hasta dinero En criptomonedas Por lo que sí Este no era simplemente un virus Que te encriptaba los archivos de tu PC O que simplemente Te metía anuncios Y ya está No Esta cosa Te podía llegar a robar dinero O va Eso es lo que dice la gente Que lo instaló Aún así Con el pasar de los meses Este hack Fue evolucionando Se crearon diferentes versiones Y mucha gente Llegó a preocuparse Por lo que Sí Hay muchos antivirus Que tomaron cartas Sobre el asunto Es más Yo mismo grabando este video Intentando descargarlo El mismo antivirus de Windows Estando desactivado Me lo bloqueaba No dejaba que se instale en la PC Así que Podríamos decir que Hoy en día El virus de Fortnite No es peligroso Y si aún así Si llega a ser peligroso En tu caso Y tristemente Ya no instalaste en tu PC Pues Quédate tranquilo Existe una solución Con simplemente Buscar Cirque y Fortnite En Google Pues listo Ya te estarían saltando Mil y uno opciones Como para poder Desencriptar los archivos De tu PC Ya que sí La versión que probamos La que encriptaba Los archivos en tu PC Pues Era peligrosa Pero también Era un poco fácil De desencriptar Por lo que parece Luego la información De los otros virus Que robaban Información De las cuentas bancarias Que te robaban dinero No pude encontrar Absolutamente nada Ni siquiera Videos de gente Probándolo Así que Queda simplemente Como un relato Aún así Con todo esto Surge una pequeña Conclusión Y que algo Que todo el mundo En internet Tendría que comenzar A aprender A saber Y que aún así No lo aprenden Y no lo aprenden Nunca A ver Piratear programas No es algo de ahora No es algo de hace 10 años Ni de 20 años Desde los principios La gente quiere piratear Los programas Y conseguir las cosas gratis Es lo normal Y también existe gente Que se quiere aprovechar De eso mismo Que existe gente necesitada Que quiere las cosas gratis Y esta misma gente Se aprovecha Y hackea su PC De MT virus Y de todo Pero otra cosa Es ya tener Un juego instalado Y poder jugarlo Pero ser malo jugando Morir siempre No ganar nunca Y aún así Intentar sacar una ventaja El instalar hacks En algunos juegos Como Minecraft Puede ser algo Totalmente normal A ver Conozco miles de personas Que lo han hecho Pero querer hacerlo En juegos de hoy en día Que tienen sistemas De anti-cheats Que están muy bien hechos No es lo recomendable Principalmente porque La mayoría de gente Que hoy en día Puede llegar a ofrecerte Un hack Pues primero Te va a cobrar muchísimo Chabón Con ese dinero Te compras otro juego Dejate de joder La segunda Te pueden escamear Si Te pueden robar tu dinero Por intentar comprar unos hacks Y nunca te dan nada O te mandan un excel Que dice Puto Y la tercera Te meten un virus Como los que intentaron Hackear Fortnite Así que A ver gente Creo que la conclusión Que podemos sacar A todo esto Tanto como el video Del virus de Fortnite O como el virus de Minecraft Piratear Existió siempre Y si vas a piratear Tenés mucho cuidado Pero si vas a intentar Hackear un juego Sacar ventaja A través de programas externos No solamente tener cuidado Sino que Hacelo con muchísima precaución Y si en un momento Pasa algo Y que hay Muchísima probabilidad Que pase algo Atenete a las consecuencias Porque esta clase de cosas Pueden pasar Estamos diciendo en este caso Que pasó con Fortnite Pero Esto ha pasado con CSGO Y mil y otros de juegos más Quise poner Fortnite Como un buen ejemplo Porque me pareció muy divertido Que existiese un virus de Fortnite Y lo descargaron Más de 100 mil personas Pero bueno gente Ese es el virus de Fortnite Sin nada más que decir Anda a ver todos mis otros videos Del canal Suscribite al canal Y nos vemos en la próxima gente Adiós